Doctor José Álvaro, quien nos va a hablar de reconstrucción de la superficie ocular por queratoprótesis. Bueno, en verdad yo voy a hacer una análisis crítica de la reconstrucción de superficie ocular con las nuevas tecnologías y de la queratoprótesis. Sí, sí, sí. El problema de la sensibilidad de la córnea, la inflamación, la destrucción de la membrana basal y la deficiencia de las células madre del limbo. Nosotros vamos a hablar hoy principalmente del problema de la deficiencia de las células madre del limbo. Víctor Pérez ha hablado de la importancia de las células madre del limbo para la generación del epitelio transparente de la córnea, pero cuando usted tiene una destrucción total, una deficiencia límbica total, esto va a causar la invasión del epitelio no transparente de la conjuntiva juntamente con neovascularización superficial y entonces lo que causa la pierda de la acudeza visual. El tratamiento clásico en el caso unilateral, el trasplante autólogo de limbo y conjuntiva con resultados muy buenos. En los casos bilaterales, usted puede sacar limbo de un donante vivo o entonces de un donante cadavérico. Estos procedimientos pueden ser combinados con membrana amniótica. Más recientemente, el grupo de India, de Prasad I, ha descrito una técnica muy interesante con apenas una biopsia de 2 milímetros por 2 milímetros y dividiendo esta biopsia en 8 a 10 pedacitos que puede ser trasplantado sobre la superficie de la córnea, después de una membrana amniótica, un procedimiento que se llama SLET, Simple Limbo Epithelial Transplantation, que entonces es un nuevo tipo de procedimiento con menos daño a la córnea donante. Con este tipo de reconstrucción de la superficie ocular clásica, usted puede tener un resultado muy bueno con el pasar de los meses, pero nosotros sabemos que después de años tenemos situaciones diferentes en términos de sobrevida. Mírense acá, este es un estudio que nosotros publicamos en American Journal, la sobrevida de los trasplantes de limbo va caliendo con los meses después del procedimiento. Cuando nosotros analizamos las variables que pueden estar influenciando este tipo de condición, nosotros encontramos dos principales. La primera, que está relacionada al medio ambiente, al micro medio ambiente, que es el problema del ojo seco. Nosotros sabemos que casos con ojo extremamente seco, shimmer 0, el prognóstico de la sobrevida del trasplante de limbo es 0 con menos de un año. Entonces, esto nosotros hacemos, paramos las cirugías por un tiempo, pero después que empezamos a desarrollar el trasplante de la glándula salivar, nosotros entonces, obteniendo resultados muy interesantes en la recuperación de la lubricación del ojo, del medio ambiente, mirense acá que después del trasplante de células de glándula salivar, usted tiene una otra situación y ahí sí, entonces estamos empezando nuevamente a hacer la reconstrucción de superficie ocular y tenemos, estamos teniendo un resultado mucho mejor en estos pacientes. La segunda variable que es muy importante que salió de nuestra análisis de sobrevida es la diferencia entre los trasplantes autólogos en comparación con los trasplantes halógenos. Independiente de ser donante vivo o con inmunosupresión sistémica, los resultados a largo plazo son mucho inferiores, son muy inferiores, cerca de 30% de sobrevida en comparación con más de 80% en los casos autólogos. O sea, autólogo siempre es mejor que halógeno, independiente de todo lo que hace. Estos casos entonces de deficiencia límbica bilateral son realmente los casos que nosotros tenemos mucha dificultad para hacer la recuperación funcional visual de estos pacientes. Es por eso que nosotros hemos empezado a estudiar terapias, técnicas nuevas de terapia celular para intentar mejorar el prognóstico de los casos bilaterales. Víctor ha hablado un poco de la expansión ex vivo de las células madre del limbo, que está muy bien, funciona muy bien, pero los casos que funcionan bien son casos donde se saca el limbo del propio paciente. O sea, uno de los ojos tiene que tener un poquito de limbo viable, pero si necesita sacar de un ojo de un otro donante, usted cale en la misma situación de las técnicas tradicionales. Usted está trazando un tejido halógeno y tiene una sobrevida que no es tan buena como la observada a los trasplantes autólogos. Es por eso que varios grupos, los grupos de Japón, han intentado hacer la expansión de un otro tipo de epitelio, el epitelio de la mucosa oral, este trabajo entonces por el grupo de Nishida en Japón, que ha expandido células de la mucosa oral, hay otros grupos como de Kinoshita en Kioto, y con esto utilizando diferentes tipos de matrices, matrices como membrana miniótica o mesmo matrices termosensibles, han conseguido un resultado muy interesante en la recuperación de la superficie ocular. Nosotros en la Escuela Paulista de Medicina en Sao Paulo, hemos optado por la expansión del epitelio de la conjuntiva. Usted expandiendo solamente las células epiteliales de la conjuntiva, usted consigue un epitelio muy semelhante al epitelio de la córnea. Esto porque las células epiteliales de la conjuntiva, las células madres del epitelio de la conjuntiva, están dispersas en toda la superficie ocular de la conjuntiva, y cuando correctamente cultivadas, esas células pueden se diferenciar en células muy parecidas con las células del epitelio de la córnea. Esto fue comprobado con estudios en vivo en animales por el grupo de Kinoshita, y nosotros entonces empezamos nuestra experiencia clínica en pacientes. Esto ha sido publicado ahorita en la revista Córnea. Nosotros tenemos más de 12 pacientes, estos son los 12 primeros, con la reconstrucción de superficie ocular, con el uso de expansión de conjuntiva. Mírense acá, pre y posoperatorio, una mejoría muy importante de la condición epitelial, tanto en términos de la clínica, como de imagen confocal, cuanto mismo de la biopsia. Pero hay nuevas perspectivas en los casos donde usted no tiene un epitelio bueno en la conjuntiva. El epitelio de la mucosa oral no es viable. Usted puede entonces intentar otras fuentes de células madre para intentar diferenciarlas en células parecidas con el epitelio de la córnea. Y una de ellas son las células madre del dente, la pulpa del dente de leche. Estas células son derivadas de la crista neural, son células indiferenciadas, que tienen una capacidad muy interesante, tienen la expresión de antígenos o de marcadores muy parecidas con las células madre embrionarias, mucho más parecidas con las células embrionarias que las células de la médula ósea. Son muy fáciles de ser obtenidas y también no inducen rechazo inmunológico. Entonces puede obtener de donantes autólogos o entonces de halógenos. Nosotros hemos publicado estudios con la caracterización in vitro y también con estudios en vivo, acá la caracterización in vitro, demostrando que estas células entonces se transforman en células epiteliales de la córnea, expresando los mismos marcadores. Y también estudios en animales, como modelo animal de deficiencia límbica. Acá ustedes pueden mirar los resultados clínicos con mejoría de la transparencia de la córnea, comparando el grupo control. Acá también el epitelio nuevo, parecido, extremamente idéntico, casi idéntico al epitelio normal del conejo. Y acá el epitelio del ojo control. Con la expresión de los antígenos del epitelio de la córnea y también del antígeno de la pulpa, de la célula madre de la pulpa de la leche, esto en la córnea de conejo, demostrando que estas células no inducen inmunorejeción. Puede pasar el vídeo, por favor, clique en el vídeo. Este es un vídeo que fue presentado en el Congreso de la Academia Americana de Ophthalmología, que fue en Orlando, donde nosotros entonces hicimos la reconstrucción de la superficie ocular, empleando, empleando las células madre de la pulpa del dente de leche, cultivadas sobre membrana amniótica en el laboratorio de nosotros. Entonces, en un caso de deficiencia límbica total, sacamos acá el pano de la conjuntivalización y después entonces cubrimos con la con la membrana amniótica cultivada con células madre de la pulpa del dente de leche. Acá viene en el insert, colocamos sobre la superficie ocular, cortamos y hacemos una sutura. La cola de fibrina en nuestros estudios pilotos demostró que incrementa la diferenciación, entonces nosotros preferimos la sutura con nylon 10.0. Y después cubrimos con la lente de contacto, entonces con la otra membrana amniótica, lo que torna la cirugía mucho más sencilla, mucho más rápida también. Acá los resultados preliminares, posoperatorios con la reconstrucción aceptable de la superficie ocular. La otra opción es la queratoprostesis, pero nosotros sabemos que en los casos graves con ojo muy seco, lo prognóstico en la queratoprostesis tipo 1 de Boston no es buena y puede tener complicaciones que el paciente pierde el ojo. Entonces la opción son los osteodontos o queratoprostesis que parece que son los mejores para los casos de ojo seco muy severo con un tiempo de retención y sobrevida mayor. La discusión es qué es mejor, la reconstrucción de la superficie ocular o la queratoprostesis. Bueno, la reconstrucción de la superficie ocular no afecta la parte interna del ojo y tiene menos risco de complicaciones intraculares como el glaucoma, el desplazamiento de retina y la endofetalmitis. Entonces, cuál va a ser el futuro, nosotros no sabemos, pero sabemos que sí, que el trasplante de células más de limbo tiene prognóstico limitado para ojo seco severo y trasplante alogénico o trasplante de células más expandidas ex vivo. Es una opción, puede ser de limbo, pero también puede ser autóloga de mucosa oral o conjuntiva con la ventaja de no necesitar inmunosupresión sistémica. Nuevas perspectivas están siendo abiertas, el dente de leche es una de ellas y también la reconstrucción de superficie puede ser una primera etapa para la mejoría de los resultados de la la queratoprostesis. Para terminar, muy rápidamente, un minuto yo quería hablar de la sociedad panamericana de Córnea, que ustedes tienen el papelito para preger para el membership, que es la continuación de la ex sociedad iberoamericana de Córnea. Es una sociedad internacional, autónoma, que tiene como meta, como misión, hacer un intercambio científico-cultural por nosotros, los oftalmólogos, los especialistas de Córnea de Latinoamérica, juntamente con Estados Unidos y Canadá. La pancónia tiene como meta ser reconocida como una sociedad representativa y hacer parte de los consensos internacionales, bien como también organizar y difundir los conocimientos. Y una de las actividades que nosotros organizamos fue el primero consenso latinoamericano de superficie ocular, que fue muy interesante. este es el consejo ejecutivo, yo soy presidente, Víctor Pérez el vicepresidente, tenemos la participación en el consejo científico de eminencias en la Córnea, como Ana Luisa, Denise de Freitas, Richard Abbott, Carmen Barraquer, Enrique Grau, Enrique Maubrán y los subdiretores regionales. Nosotros tenemos un calendario de participación y uno de los eventos que apoyamos fue este acá, bien como también estamos organizando grupos de estudio, como por ejemplo el de superficie ocular, PAXUS, vamos a empezar ahora el de CONI, que es el PAN-CONI, y también vamos a desarrollar otros grupos de estudio en otras doenzas. Tenemos varias actividades que estamos desarrollando, como también vamos a empezar un concurso para becas para oftalmólogos jóvenes, entonces yo pese la participación, estoy invitando a ustedes para participar de nuestro PAN-Córnea, que tiende a agregar la especialidad de Córnea en nuestro continente. Muchas gracias. Doctor Gómez, ¿no ha ensayado la plástica de cornete para el ojo seco? Los injertos de cornete nasal para el ojo seco, ¿no los ha ensayado? Sí, esta es una pregunta muy buena, porque la mucosa nasal es muy rica de células caliciformes, entonces es un buen procedimiento para hacerlo en los casos más graves de ojo seco también. Nosotros hemos empezado, profesora, con la mucosa nasal, el problema es que el locogajo es muy grosso, no es tan fácil de trabajar, pero yo pienso que sí, en los casos más severos, usted puede combinar la glándula salivar con la mucosa nasal, yo pienso que es un procedimiento interesante. Yo sé que el grupo de Ed Holland y Cicinate lo está haciendo también utilizando la mucosa nasal. Nosotros hicimos, hemos hecho varios casos siempre con otro rinolingólogo que nos toma los cornetes, tomamos la plastia, pero tuvimos una experiencia un poco dura al cabo del tiempo, realmente la recuperación de la superficie circular es fantástica, se llena de moco, algunos pacientes no requieren más cirugía porque recuperan parte de la visión, pero algún caso que intentamos hacer después un trasplante de córnea, se calcificó el trasplante, creemos que es debido a que las células de la mucosa nasal tienen un metabolismo relacionado con el calcio mucho mayor y se calcificaba el borde y se rompía el trasplante y vacía el miento del ojo. fue una experiencia que tuvimos que sería necesario repetir en dos casos, sería una experiencia necesaria repetir o estudiar realmente de una manera mucho más consistente, ¿no? 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 ¿no?